en punto las doce de este miércoles cuatro de septiembre del dos mil veinticuatro bienvenidos a todos estamos recogiendo organizando esta larga mesa para que usted encuentre su silla encuentre ese lugar en el que se va a sentir ese lugar de seguridad ese lugar sano donde usted va a disfrutar junto a nosotros de un menú informativo que a veces se altera que a veces gritamos que a veces nos reímos pero que siempre 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 tiene información de primera calidad para todos ustedes por supuesto información que está apoyada por la redacción de cdn radio y televisión por un equipazo de de redactores y de reporteros que están en toda la geografía nacional y por este este panel este panel de seres humanos que no sabemos cocinar pero aparentamos que sí lo que si hacemos bien es cocinar las noticias bienvenido juan carlos al velo a la espera de albanel y familia directora de cdn radio y televisión y de nuestro querido samuel guzmán juan carlos yo he que la verdad es que para uno miren uno que valora la información bueno pues valora está bien el proceso de quien se lo da y aquí en cdn el plato del día es un esfuerzo de un equipo completo de stacy que hace el guión de dilcio que hace la dirección de video y y del señor del señor dilcio de román jerez román jerez yo no entiendo porque una desgracia román porque te va a tardar y te ha pasado a mí me pasa también en ese momento porque nos pasa con román y román jerez aquí pasa con román aquí todo el que va a decir el nombre de román jerez tiene que pensarlo tres veces porque no sé pero la verdad es que es un esfuerzo grande que se hace para actualizarle todas las informaciones y y traer a este en estas dos horas todos los recursos que tiene este multimedio el caribe para que usted quede satisfecho satisfecha en la actualización de todos los rangos informativos del espectáculo del deporte el clima sobre todo que a veces nos trae esas esos vericuetos esas novedades eso es muy cierto mira se acaba de contestar la pregunta del millón de dólares la que hacíamos hace un momentito al ver la silla vacía en un tétrico hospital donde me hallaba internado al ver la silla vacía en una cama tristísima pero bueno a mí no se me olvida por eso yo lloraba cuando le digo yo yo llora que no viene que esté en santiago aunque pero tú habito cosas ella cree que se gobierna ella está consciente sin problema pero bueno hoy habrá un programa un poco tranquilo un poco el guión se va a cumplir yo no estoy diciendo nada con esto no estoy diciendo nada con esto que le gusta mucho mal interpretarlo todo hace mucha falta el banel y aquí si en hoy si hace mucha falta alba leo ya mucha falta este programa sin alba leo y no es el mismo lo cual es cierto porque no es el mismo sin ella sin alba no es el mismo programa un abrazo curdate si 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 curdate mucho y regresa que traiga algo también que también no le gusta mucho trae a ella si tampoco no le gusta trae que traiga algo de santiago mira tráeme unos unos que sabes que venden que nos trae lice ahí hay lo que sabes que saben que lo venden a la salida de santiago si 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 una cosa fuera de liga fuera de vida hoy es el día de la salud sexual tú sabes que me he dado cuenta que está muy de moda los temas sexuales en los grandes usuarios de instagram tú no te he dado cuenta de eso nereida castillo pero como que por ejemplo muy a menudo cuando hay un estudio cuando hay un día que tenga que ver con sexo cuando se se replica mucho se viraliza mucho todos los usuarios quiero decir grandes medios de comunicación que bueno suelen suelen destacarlo colocarlo y destacarlo por ejemplo le hacen gráficos particulares cuando tienen que ver con sexo ustedes no se han dado cuenta de hecho algunos usuarios que digo usuarios porque quiere decir que periódicos o decir emisoras y está hablando de instagram o los usuarios de periódicos los usuarios de de otros medios en instagram suelen hacerle hasta un gráfico cuando tiene que ver si una infografía por ejemplo ya hacen con todo pero pero tal vez no más con eso pero tal vez nos llamamos por ejemplo ya la lechosa es vagina el guineo es pene tú no te damos cuenta de eso y el pepino si eso eso es viejo eso es realmente bueno desde los años 70 hubo un famoso fotógrafo norteamericano apellido mapplethorpe que precisamente era miembro de la comunidad lgbtq plus pero en ese momento era la comunidad gay él era un famoso fotógrafo que retrataba elementos de la naturaleza que parecían partes pudendas tanto de las mujeres como de los hombres pero con un nivel de belleza está en las grandes en los grandes museos del mundo voy a buscar bien el nombre pero sé que era mapplethorpe porque fue revolucionario fue algo por la belleza precisamente que nadie pudo decirle nadie lo pudo cancelar y ahí está desde borboso ese hombre no fue cancelable precisamente porque era bello y ahí tengo que hacer que yo que he tenido la oportunidad de ver grandes obras de arte en esos museos la verdad es que la sexualidad siempre ha sido exhibida y mostrada desde el kamasutra por una parte que 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 fue un libro dedicado a a la sexualidad pero por otra parte desde las grandes obras que fueran en algún momento censuradas tapadas como la la este fue de francisco robert mapplethorpe ese mismo busca dale a gráficos para que tú veas algunas de sus de sus fotografías y de sus trabajos que fueron murió en el 89 exactamente y la verdad es que pero volvamos a lo de la salud y tú dices que llama la atención que los temas sexuales siempre se multiplican a través de los medios de los más media de los medios masivos de comunicación y adivina por qué es porque porque son parte de los de los contenidos que más llaman la atención a la ciudadanía para bien y para mal porque digo para mal porque también con este mismo nivel de atención mal dirigida o mal explicada o con poca información o cuando tú solamente raspas la parte superficial de un tema tan interesante tan profundo tan tan rico pues tú lo prestas para la broma la sorna el relajo el que se que que no debería ser porque eso es parte integral de la naturaleza humana sí pero el humano muy a menudo lo que no entiende lo se burla intentando trivializarlo o lo mitifica o lo trivializa con la ira con la hilaridad entonces ese tipo de cosas este tenemos que tomarla en cuenta siempre que vayamos el se queda en el no 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 para oírnos porque el primer oyente que tenemos en el primer oyente que tenemos en la en la que en nuestro programa es samuel guzmán que acaba de integrar el tema y vino corriendo subió corriendo acaba de integrarse a la a este panel para que entonces ya entendamos que hoy es el día de la salud sexual y vino corriendo los días que tú y yo estamos en filosofía en flores en constelaciones familiares en temas así él ni sube hasta que no pasa todo entonces de que hoy que está de que se habla de majaque no así le dicen ahora al acto sexual no 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 es la cultura para mí no para mí no es la cultura y luego en el nombre adecuado que no se preste arreglar el nombre correcto el coito la relación sexual igual que al beso es un criterio su percepción eso de que es adecuado y no adecuado yo vi que no me acuerdo ahora el nombre de de la yuca en un lugar de españa es un una especie de como de zona de una exposición de una especie de cómo llama esto de botánica y tenía ahí en en un área el nombre de la yuca y no me acuerdo cuál era cuál era el nombre que le atribuían pero decía este es el nombre de la raíz tal y tal que erróneamente en algunos demarcaciones de américa latina le llaman yuca tal y tal y digo yo oye como que erróneamente si oye como la gente impone su punto de vista y entonces eso pasa que lo demás es un error eso pasa mucho haciendo la doña ahora pero eso pasa mucho don sí eso pasa mucho muy a menudo y sobre todo los medios de comunicación sí imponemos nuestro punto de vista como que es la única información sí sí es difícil así que yo necesito que por favor doña andreida castillo en estos momentos levante sus manos derechas se disculpe con juan carlos y conmigo y que reconozca que majar también es un sinónimo de la de lo popularidad creo que exactamente es algo coloquial y yo prefiero mantenerme en los niveles yo prefiero mantener la conversación en los niveles científicos y me gusta el literario si la ciencia encuentra un manuscrito de 200 años antes de cristo en el que majar era el término utilizado para definir ese acto sexual de acercamiento entre un hombre una mujer mujer va a ser sin duda alguna objeto objeto de estudio científico por ejemplo para para hablar con heredia habría que decir algo así no cuando la galla se agrieta es porque la manijot esculenta es grande cuando la tierra se abre porque la yu que gana mira porque tuve término científico yo me quedo así como la musiquita señores no es broma yo recuerdo el momento exacto en que yo vi un padrote un cerdo sobre una puerca que le estaban y cuando es la palabra cuando fertilizando no pero era impregnando estaban apareando se estaban apareándose y yo recuerdo haber llegado a esa posilga grande y le pregunto a mi papá qué está pasando y mi papá me dio la respuesta más científica bueno le está pasando que él está impregnando líquido seminal que se yo cuando tenía algunos ocho nueve años y él nos hizo la explica y él me hizo la explicación y así mismo he seguido la vidente si no pero a mí me pasa igual a mí que no me gustan las malas palabras me pasa igual yo prefiero hablar como en serio no sí tenemos a una persona una de las mejores del universo del universo y más allá no pase llamada hasta que no te avisemos no señor podemos damos paso a nuestra querida alba en el y familia que se encuentran disfrutando de este programa en carretera eso debe ser pero dios mío se encuentra yo necesito vacaciones por eso yo necesito vacaciones porque la emisora se escucha muy bien en la 89.7 para acá para las 14 provincias del norte pero usted nunca va a la 10 del sur en el centro de santiago ajá y lo estoy escuchando acabo de salir del home señores señor hay que hacer fila para meterse en el ascensor wow en lo que me estaba diciendo el doctor que se dan cerca de cinco mil servicios diarios wow en el home pero claro que que ha crecido bastante se nota también en el propio crecimiento alba la la el edificio que dio origen ya se tiene uno al lado que habla de eso del crecimiento cuatro edificios que tiene y hace y hace ya muchos años que se habla y crea aquí me gusta mucho mencionarlo porque creo que es una de esas de esas señas de crecimiento más allá del propio del propio espacio de la propia empresa y es que invertir en los alrededores del home se convirtió hace muchos años cinco o seis años se convirtió en un en una en una inversión buena porque la demanda de habitaciones en el entorno es enorme exacto el doctor sánchez español que es el presidente del consejo de directores me estaba mostrando todo el crecimiento alrededor del hospital impresionante juan carlos todos los edificios nuevos bueno el home tiene cerca de dos mil parqueos tú lo puedes ver todo eso y y me habló también del del programa de expansión que van a tener oye una cosa que hace muchísima falta que ya lo tienen planificado que es un hogar para ancianos pero de verdad de verdad de clase mundial pero mire doña señales reseña por favor que hace que hace poco más de una semana que el hospital que usted señala el homes realizó la primera cirugía cerebral para extraer un tumor a un paciente despierto ah sí exactamente la primera de ellos ah ya de ellos ok porque se canó también sí recuérdate que el home tiene muchos hitos tiene muchos hitos en la región norte sí 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 muchos hitos porque recuerden que todavía ocurre el dominicano va de su provincia a la ciudad a buscar salud sobre todo en el sector público sí y sobre todo en el Cibao ha ido cambiando ha ido cambiando eso en la zona norte porque ya la mayoría de dominicanos tienen el seguro subsidiado y estos hospitales estos centros toman ese seguro sí y también muchos muchos de la región norte donde ha crecido la población y el empleo tienen su seguridad social y tienen acceso a estos centros de calidad pero además estoy disfrutando de la ciudad corazón ay Dios mío estoy disfrutando de la ciudad corazón les cuento que Alexi y yo el chofer que anda conmigo nos vamos a parar en el típico Bonao ay hombre ese es mío ese es mío sí nos pararemos en el de Bonao doblaremos a la derecha a la derecha y vamos a comer un volteado hay dos Alexi hay dos Alexi que son míos los dos pero el mío es sin carne Alexi le va a poner su carnita yo no mira hay un Alexi hay un Alexi joven y uno menos joven con cuantos los dos no, no, el menos joven está el menos joven el viejo el imponista que no hay problema que es el viejo ese es mío personal los dos son míos pero ese es mío personal también ese es duro fijo con el plato del día está bellísimo hay que decir que había un tapón había un tapón un tapón perdón que se nos fue había un tapón ¿dónde? la autopista Duarte entonces muchos camiones mucho tránsito material pero eso es copio del desarrollo de la región y hay que tener paciencia ahora voy para otra de las empresas más importantes de esta región y del país la Fabril claro voy a saludar a la gente ¿cómo fue? que ahí se genera empleo manía sí, sí, sí la verdad que la región norte está muy bien todo Santiago está bien les digo de verdad entonces yo lo que voy a disfrutar este viajecito de trabajo para comer bien mira en esa ampliación mándenme para Santiago desde CDN que yo me voy feliz pobre muchacha que no come bien en esa ampliación que se está haciendo te fijaste si no están dejando negocios cerca de la carretera lo están recogiendo miren vamos a hacer una cosa me voy a volver a llamar para darte este reporte ¿qué parece? por favor un abrazo un abrazo bye que lleguen bien y que disfruten tu comida una de las cosas que más me gusta de salir de la ciudad es eso como que como ajá como más de la cuenta como así miren ustedes saben que quiero volver al tema de la salud sexual precisamente por un caso terrible por un caso terrible que se empezó un juicio en Francia esta semana de un señor me acordé tanto de ti leyendo esto Juan Carlos esta pareja casados treinta y pico de años y este señor lo toman preso porque lo encuentran grabando con el celular por debajo de las faldas de las mujeres lo denuncian el pide perdón dice que fue un impulso paga una multa pero no se quedaron ahí los organismos de investigación dijeron un impulso que otros impulsos habrá tenido este señor y fueron y confiscaron su computadora ahí fue que me acordé de ti ya todo lo demás no se parece a ti en nada y de repente en esa computadora encuentran que este señor durante once años drogó a su esposa y la promovió en unas redes específicas para adultos para que vinieran a violarla personas hombres que quisieran violarla con el siguiente título ¿te gusta al modo violación? ven para acá que yo soy bollerista en la red oscura seguramente exactamente ¿qué pasa? no, no, no no, normal en página normal cualquier página de ligue que es como le llaman los españoles tú puedes promover lo que tú quieras la sexualidad sí, sí, sí porque se supone que es un juego lo que ella está diciendo entre adultos no pasa nada entre personas adultas y que sea por consenso no está pasando nada es un estilo es un estilo de vivir la sexualidad no como prostitución no porque el problema viene de lo que Nerelle va a contar jamás él cobró uno dos pero dos la esposa jamás se enteró porque él le daba unos ansiolíticos ella estaba tan drogada que solo se enteró cuando vio los videos pero un enemigo que ella tenía no, no, no un enemigo tengo yo creo que yo cuando me pongo brava con Samuel con cualquiera que te he casado no, eso es una eso es un es un animal es un animal es un monstruo como aquel famoso en Suiza que también guardó a la hija la declaró desaparecida y la tenía debajo y tuvo cuatro hijos con ella etcétera ese tipo de de anomalías que van más allá también que era latino por cierto que va más allá de cualquier situación fantasiosa que tú puedas tener son cosas que sobrepasan la razón lo sano lo sano y por eso la salud sexual tiene mucho que ver tenemos que hacernos preguntas tenemos que cuestionar porque esto si porque esto no porque un niño no se toca porque esto porque yo tengo que respetar el espacio del otro porque la genitalia del otro le pertenece a esa persona yo no puedo ir a agarrar y aún esa persona la exhiba yo no tengo derecho a agredir justamente ayer se hacía viral en las redes una maestra no sé de qué país es o por lo menos se vendía así en el video corto que se difundió por redes sociales una maestra que enseñaba a una clase a alumnos pequeños a unos niños de las partes que no se puede aceptar que nadie las toque y que si alguien las toca pues hay que a través de una canción lo iba diciendo y tocándose esas partes hay que avisar a papá a mamá o al hermano mayor o al tío o a la tía o al policía o a la profesora y dicen la canción incluso si papá y mamá no te creen entonces vea tal y tal y tal no es la primera vez ya yo he escuchado la misma canción incluso otra que tiene una versión que dice y el maestro y la maestra porque lo he visto tanto con maestros y maestras enseñándolas dicen y yo digo no enseñando a los niños a gritar atenta tú oíste que gracias a que yo tuve esa información a tiempo aquí en CDN que me la comentó una sexóloga en su momento yo se lo enseñé a mis hijos a decir que no a detener esto a detener lo otro a explicarles que cualquier cosa yo les creía etcétera porque un vecino porque un vecino le dijo mira ven siéntate aquí en la pierna insistía 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 y ella le dijo tú vas a decir no voceado esté yo o esté quien esté cerca y no aceptes esto ni esto ni lo otro y yo te creo entonces definitivamente ese tipo de cancioncitas esa información ese aprendizaje lúdico sirve para mucho y a ti que eres madre de niños pequeños hablar 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 no dejar que sea la tablet ni un vecino que hable de esos temas con tus hijos yo por ejemplo le mandaba ayer a mi hermana y a mis primos que tienen hijos una situación de una información que salió de una cantidad de niños adolescentes incluso que están cayendo con gravedad por unos retos que hay en TikTok de tener que inhalar cosas de la casa o sea de crear un vapor con el desodorante de echarte un aerosol de cualquier cosa que están ahí en sus casas y este tipo de cosas que no sé que mentalidad los crea son parte de lo que tiene que ver con la salud mental y la salud de la casa hablarlo o sea yo le decía a mis a a lo he hablado antes con mi hermana esas cosas se dicen se hablan mira mira recuerdo que lo hablé con los sobrinos había un challenge un reto que era darle por atrás al niño y el niño caía y muchos se deslucaban entonces yo con dos sobrinos muy pequeños esto no se juega el que lo intenta jugar mira lo que provoca entonces de alguna manera pasa lo mismo con la sexualidad posiblemente y es un juego que Yolanda jugó muy bien en este sentido en casa no se evitaba no se proponía el tema pero no se evitaba cuando yo vi que mi hija era fan de Grace Anatomy y para mi no tenía la edad para ver a Grace Anatomy yo dije yo no voy a prohibir porque se va a convertir en el objeto del deseo yo me le voy a sentar al lado lo que era para nosotros la novela y yo me le sentaba al lado y yo me sabía los personajes y yo sabía en que estaban y yo contestaba preguntas y yo hacía la siguiente y tu que opinas ella no es mucho de hablar salió totalmente diferente a mi no me gusta que le hable mucho ni habla mucho pero yo sabía que ella iba captando cosas y ya yo sabía por donde iba el nivel de conversación que ella podía estar teniendo en otros lugares también muchas veces y esto lo leí recientemente lo que voy a hacer es una apología de otra cosa leía recientemente que hay una sugerencia que hacía un psicólogo decía hay temas que no se pueden tratar frente a frente en la familia por ende aproveche que hay una actividad y si usted y la otra persona con la que usted quiere tratar ese tema están en la misma actividad y hay cierta intimidad aproveche ese momento que la misma distracción no va a hacer que sea amenazante el tema pero tampoco va a desvirtuar lo que usted quiere decir y hablaba de estar fregando los trastes hablaba de ir en el carro manejando eso es importante porque la crianza tiene un poco de eso tú suelta cosas tú dices cosas tú vas pasando por ahí y tú dices mira ahí está ese DNI el Caribe ahí fue y existió el periódico más famoso del Tepaí de hecho por ese periódico fue que al periódico aquí le decían Caribe tú suelta eso tú lo sueltas el que iba en el carro el que iba contigo caminando puede ser que se le quede puede ser que no a uno se les quedará y a otro no eso pasa con la crianza también hay cosas que usted no tiene que decir la formalmente si le miran heredita no sentarte a ceremoniar porque no va a funcionar porque no hay cosas que no funcionan además tú no tienes las agallas porque también yo entiendo el hecho de ser padre hay situaciones yo que voy por la vida de sí yo lo enfrento todo y yo soy dice soy la luna que soy muy ejecutivo en mis asuntos emocionales hay temas que no lo tratan no que tú no puedes no es fácil y hay que entenderlo eso no podemos venir a enjuiciar no los padres deben eso no es verdad hay temas que incluso con un amigo tú te preguntas ¿cómo le voy a decir a fulano? que para el padre más moderno es complicado para el padre más moderno es complicado algún tema algún tema es complicado pero para los amigos entre los amigos ¿cómo le digo a Samuel que no me gusta el apodo? y tú no quieres ofender a Samuel tú no quieres perder la mitad tú no quieres que él se ponga bravo tú no quieres molestarlo tú no quieres que y esos son todos esos tú no quieres pasan con la crianza y pasa con el tema sexual porque además también señores reconozcamos lo siguiente tú Samuel que eres el más joven de este panel del Caribe completo y Stacy del Caribe y de Centroamérica Centroamérica y del Caribe y Stacy que es la más joven de todo el hemisferio norte sí señor la más bella por dentro además ¿qué pasa? tienen que reconocer que nosotros crecimos en educación sexual señores ay sí no es verdad mire lo que sabemos que nos hayamos atrevido a hablar del tema o lo que nos atrevamos a hablar del tema lo aparamos leyendo cositas leyendo cositas a mí mi mamá tenía un salón de belleza y estudió belleza en Puerto Rico mientras mi papá estudiaba ingeniería y desde que llegó aquí instaló su salón la revista Cosmopolitan era prohibida para mí porque era demasiado fuerte para mí Saturday Night Fever la película yo no la pude ir a ver porque tenía una escena muy fuerte para mí mis dos mejores amigas la fueron a ver y me la cortaron como su papá y su mamá se lo permitieron se lo permitieron y en esa casa se hablaba muy claro de todo en la mía mi mamá era más callada y muy de campo y mi papá era científico entonces o me lo explicaban con el cigoto del que se yo qué el total secretín a mí la primera educación sexual me la dio un vecinito que había al lado de casa que me llevaba como tres años de edad o dos más o menos que me preguntaba Samuelito y cómo de dónde tú viniste digo yo no soy Dios que le permitió a mi papá y a mi mamá y vas tú con la formación religiosa que yo llegara al mundo y usted se equivocó su papá y su mamá hicieron esto y esto y te enseñaron además una revista de esas que se guardaban abajo de 18 no tenía pero era muy adelantado porque andaba realengándola y fue así así yo me incomodé me dije no 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 usted te equivocaba usted eso no es así y me fui claro porque además era doloroso era una forma dolorosa que eso es lo que pasa si no hay respuesta en la casa como dice la canción de Franco De Vita lo encuentra en otro lado no basta si tú no te lo tienes en la casa si no lo tienes en la casa lo encuentra en otro lado pero un día bravo a mi casa y me dijo tú y papi hicieron eso después de una charla muy detallada que le dieron el colegio lo hicimos seguimos haciéndolo y lo seguiremos algunos nueve años mira tú sentías tú sentías en ese momento con ese tipo de educación que te daban tú sentías que tu papá mira que eran unos corruptos tú sentías que tu papá y tu mamá eran unos corruptos pero es que es que así no se maneja me le hizo eso a la doña desconsiderado claro pero yo yo tengo unos amigos que me contó una persona famosa que él tenía unos vecinos que lo llamaban para ellos dos los dos hijos y mi amigo que es famoso que era vecino de ellos para acechar a su mamá y a su papá ay Dios mío Dios mío yo le dije pero de esa familia no sirve nadie no eso es bollerismo lo primero no 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 puede ser bollerismo con tu mamá y tu papá es algo más es peor es algo más y me dijo digo yo le dije de esa familia no sirve nadie verdad y me dijo efectivamente efectivamente ellos los hijos salieron delincuentes le han dado hasta golpe al papá le han dado a la mamá no la respeta claro porque hay límites ya son dos viejos hermanos perdieron ese velo natural que se supone que implica una figura hasta de santidad claro y que así debe ser así debe ser fíjate que interesante que tú mencionas esto es una figura de autoridad es una figura de santidad pero papá y mamá deben darse besos y abrazos delante de esos hijos es que no podemos confundir sexo con amor con muestras de cariño pero igual va a llegar el momento en que esos besos abrazos esa nalgadita esa risa complicidad entre papá y mamá en algún momento en la adolescencia van a tener que decir espérate y se puede ir abriendo al tema de que sí ok pero si es de repente y de golpe y además que este señor está en un lado y ella en otro y de repente a mí me hicieron como no espérate no pero además también una cosa es que venga por dosis de afecto claro de muestras de afecto a que venga el salto y el golpe de lo físico y sexual que hay gente que disocia totalmente disocia la relación sexual del afecto no tiene nada que ver una cosa con la otra y la tiene muy claramente en su cabeza cuando todo y de ahí vienen muchas filias y vienen muchos problemas cuando realmente la mejor no soy quien para juzgar pero lo ideal es que haya afecto dentro de esa relación ya se ha comprobado que no necesariamente etc pero es lo que se ha probado que te deja con mayor nivel de satisfacción después de sí definitivamente porque hay también un intercambio energético serio un intercambio de fluido serio que realmente llega a una profundidad y a un intercambio que lo ideal es que esté marcado por el afecto bonito que es el amor pero la verdad es que si no es así también por lo menos el respeto y además la salud sexual tú puedes tener salud sexual sin que esté involucrado el sexo el afecto el amor ¿entiendes? está llamando una despareja mía para contar su buenas tardes 1232 minutos ¿con quién hablamos? ¿desde dónde nos llaman? sí, no es pareja de él que habla no, es Freddy Rivera de los brazos Freddy, cuéntanos de esa experiencia por favor oye eso es tan complicado muchas veces Samuel yo me crié con un señor la educación sexual oye yo me crié con un señor y él tenía relaciones sexuales ¿sabes lo que me decía? ven para que aprenda ay Dios oye a los 10 años él me llamaba cuando iba a tener relaciones dije para que yo aprendiera y usted es espectador ahí y yo no salí un delincuente yo no sé cómo porque eso eso maltrata mucho la mente de él usted presenció algunas relaciones ¿eh? usted presenció algunas relaciones llegó a ver y tú no oyes que me llamaba para que quiera entonces ahí hay una distorsión de parte de este señor del adulto del adulto y qué bueno y lo abrazo y lo felicito si ya en este momento ya hay regulación en ese sentido y yo a usted lo abrazo qué bien y yo creo que cada cosa qué bueno que lo puede ver que lo puede ver y hablarlo es una agresión sexual sí, sí, sí es una agresión para un menor ¿por qué? porque un niño no está preparado para procesar todo lo que implica primero ni su cuerpo está maduro ni su mente tampoco ni su mente pero la mente va a tardar más todavía que el cuerpo el cuerpo va a madurar primero pero yo me enteré oye, oye lo mío y la teoría yo leía desde que aprendí a leer casi solo en mi pueblo y leía selecciones en esas elecciones se habla de sexo sí, sí, sí y yo tenía muchísimas teorías en la cabeza de manera muy educada sí, veía programas serios de los 80 que hablaban de sexo incluso tarde en la noche como el de Nancy Álvarez solo para adultos Prolatel cuando vino Johnny Ventura tenía uno que se llama Círculo de Hierro que después se cambió por la puerta cerrada que después se cambió por Círculo de Hierro que era las 11 de la noche de los domingos yo lo veía y recuerdo que oye como yo me enteré de que ya era hora de la masturbación porque saliendo de la escuela estaban hablando de eso un grupo de amigos yo le dije pero en términos vulgares yo le dije ¿qué es eso? Mereida Castillo y entonces me dice ¿qué edad tenía profesorina? 11 como 11 y pico me dice me dice déjate de estar privando digo yo de verdad señores ¿qué es eso? dice que en serio que tú no sabes digo yo que yo no sé que tú no lo has hecho no he hecho nada de eso y nadie le cree nadie me cree me imagino que todavía porque hay muchas cosas que todavía la digo y también no me la creen pero me pasó igual yo no sabía que esas cosas esa acción o nombre ese adjetivo que estaban ese pronombre que estaban usando en ese momento era lo mismo que masturbación que era lo que yo había oído era lo que tú habías leído con el término correcto y eso y va un saludo para mi querido amigo locutora vive ahora en Nueva York que se llama Quirogas García que él iba a mi casa cuando salía tarde de la emisora y nosotros él vivía de aquel lado cenaba en casa etcétera y entonces él llegaba él era stand up comedian y él miraba a mi hermanito que ahora tiene cuarenta y pico de años y decía hey vámonos para el super a ver gallina en cuera era como una forma como de romper era adolescente en ese momento y realmente yo recuerdo también en esos momentos que te llevaban a comprar los libros la mella el conde que esos esos lugares donde se vendían libros revistas abajo había algo que mi mamá siempre me quitaba la cara como que yo iba leyendo 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 y mi mamá me volteaba la cara y eran esas famosas revistas no solo revistas también había paquito ay memín plebe no pero memín no era plebe había versiones de archi yo vi a verónica en cuera varias veces y a archi si porque lo vendían ay dios estamos hablando de salud sexual estamos hablando de este día eso es parte de lo que debe llegar en su momento en el momento correcto en el momento adecuado y saludable la masturbación según tu religión o la religión con la que te formó no toda la religión la condena pero en este caso voy a darle pero en este caso el adventista puntualmente la condena pero despojándonos del término del concepto religioso te lo voy a dar yo te lo voy a dar yo en lo fisiológico es saludable para el cuerpo es necesaria más que saludable la masturbación te lo voy a dar yo siempre que no sea desmedido porque se desensibiliza y se convierte en el único referente que se tiene para llegar pasar la meseta que existe creo que sería abrir las líneas para que los que se masturban nos llamen yo creo que no pero realmente mira mi opinión la gente opinaría bien versus una niña embarazada a destiempo una relación sexual no consentida etcétera usted tiene ese calentón un contagio de universidad un contagio de enfermedades con control con dominio propio un día más que otro yo no lo condeno es algo de lo que se habla de lo que yo puedo hablar con toda la franqueza y toda la calma sea un mal día si tú dices no haganlo cuando usted quiera bueno esa es una manera de verlo pero es que se vuelve se vuelve el único referente es que ya no es salud o sea cuando ya es se vuelve algo de ansiedad incluso cuando tú no peor aún cuando tú sustituyes los encuentros posibles con personas seguras adultos igual que tú que sos cuanto consensuado cuando tú sustituyes eso por el acto de la satisfacción de la autosatisfacción es donde se hace daño y evidentemente cuando ya es un impulso es un descontrol hay gente que según los propios expertos tiene que dejar de trabajar y coger para el baño si wow eso es ya y ahí hay algo que es disfuncional es una adicción y desde el punto de vista religioso está la recomendación de que tú bebas agua de tu propia cisterna que es tu pareja de que tú tú esperes de que y lo que no tiene cisterna ah esa es otra historia que yo no que no tenemos ni tinaco tienen su grifito yo que no tenemos que su grifito no nada porque para el grifo hay que abrirlo y tiene que salir algo Dios mío no si no tenemos ni tinaco ni cisterna que hacemos ya esa parte yo no la no puedo decir así hay muchos eso lo da lo seguro tienen eso señores que tal si nos vamos salgamos de este lío en el que nos hemos metido y vamos a ver que hay en el menú del día de hoy que traerá el plato del día con ustedes el plato del día ¿cuál es el menú? y no hay que llevarlo al salón es bueno Anthony Blinken tiene previsto llegar mañana al país para reunirse este viernes en el Palacio Nacional con el presidente Abinader ese es el secretario de Estado estadounidense bueno lo comentamos ahorita noticia para que Samuel Guzmán se festeje Nano Bar presunto delincuente cayó abatido tras enfrentar agentes policiales en consuelo en San Pedro de Macorís en otra información son buscados bienes relacionados a la red de narcotráfico en la que estaría involucrado regidor de ese mismo municipio o sea de consuelo incendio devora negocio en Duvergé y atribuyen el hecho al mal servicio adivinen de qué de la electricidad por otra parte en Atomayor familiares de joven que perdió la vida al acumular líquido en pulmones denuncian negligencia médica provocó la muerte de su pariente hoy nos visitan empleados de la minera Falcon Bridge dominicana para hablar sobre el limbo en el que vive esta empresa y en el estado del tiempo la agencia bella ¿cómo es? esa no es y en el estado del tiempo onda tropical se aleja pero vaguada seguirá causando lluvias según el pronóstico de Jim Suriel el plato del día